¡Feliz inicio de semana! Iniciamos su sección Honduras en cifras informándoles sobre la aprobación de amnistía para todos aquellos abonados que tienen saldos pendientes por el servicio de energía eléctrica, así lo detalla el gerente de la INE Jesús Mejía. Después de haberse socializado en el Congreso Nacional la amnistía para la población hondureña, que por diferentes motivos adeuda el pago por el servicio de energía eléctrica, a partir de este día podrá gozar de este beneficio, así lo asegura el gerente de la empresa nacional de energía eléctrica Jesús Mejía. Se decidió crear una amnistía en la cual la gente se ve obligada a pagar única y exclusivamente la energía que consumió. ¿Qué significa esto? Que lo que son las multas y los intereses desaparecen totalmente. Esa es una de las medidas que tomó a través del Congreso Nacional y eso no se va a venir a respaldar mucho la ciudadanía. Ahora hay otro segundo paso porque la verdad que nosotros lo que estamos haciendo es creando una estructura para que el ciudadano tenga la posibilidad de pagar el costo de la energía eléctrica y de igual forma se pongan al día. Y lo que hemos hecho es sentarnos con la empresa de EH y ver este tema del cobro retroactivo de seis meses para atrás. La amnistía es total, ¿verdad? O sea, le cubre cualquier deuda que tiene y si no la pueden pagar de un solo puede saberse un arreglo de pago hasta un 20% y tienen hasta tres años para pagar. O sea que se les tira el salvavidas completo. Así que de esa forma la amnistía queda bien protegida para los abonados. Con esta medida se espera una recuperación financiera de la estatal de 3 mil millones de lempiras y así también darle esa oportunidad al abonado de limpiar esas deudas pendientes. Se van a anular todos esos intereses y nosotros hacemos un llamado a la población a que se pegue este decreto para que salden esas deudas que tienen tan grandes con la ENE para evitar problemas de los cortes, evitar problemas de también de que se le manden notas de coro y también se está valorando en la amnistía licenciada en el sentido de que se le exoneren también aquellos valores que se le habían estado aplicando a gente que se le hizo el ajuste de seis meses, todo eso, toda una gama de valores. Entre los beneficios que contempla esta amnistía es que no se cobrará intereses por la mora sin importar el total de la deuda, no pagarán multas por la deuda pendiente, no se pagará el servicio de reconexión de energía eléctrica. Si en su factura se reflejaron cobros innecesarios, se cancelará del todo ese monto, pero usted pagará solo el consumo real. Finalmente, usted podrá llegar a un acuerdo de pagos para saldar su deuda. Y hay muy buenas noticias para el sector obrero del país, ya que a partir de esta semana tiene que empezarse a hacer efectivo el pago del décimo cuarto mes de salario, así lo afirman las autoridades de la Secretaría de Trabajo. De lo contrario, tendrán que someterse a severas sanciones tanto el sector público como el sector privado. El ministro en los despachos de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, ha manifestado que es una fuerte cantidad de dinero que desembolsa el sector público y privado a la clase obrera para efectuar el pago del décimo cuarto mes de salario. Sí, efectivamente, el gobierno de Honduras ya ha hecho las provisiones necesarias para el pago del décimo cuarto mes de salario. También ya el gobierno ha hecho todos los ajustes necesarios presupuestarios para que a partir de este viernes de esta semana se empiecen a pagar el 14. Obviamente empezarán unas instituciones primero, otras instituciones después. Más o menos son alrededor de unos 3.500 millones de lempiras, pero también el sector privado entre esta semana y la otra semana va a empezar a hacer también el pago del décimo cuarto mes de salario. O sea que esto es parte de la reactivación de la economía. Recordemos que cuando este décimo cuarto mes sale existe como un oxígeno. Y sobre todo hacemos un llamado también a la población que fomente el ahorro. Para el ahorro y muchos de estos fondos que entran también vienen a aliviar temas de deuda con la clase trabajadora y algunos temas familiares que pueden haber estado ahí, pero enhorabuena hacemos un llamado. El reglamento del Código de Trabajo estipula que ambos sectores deberán pagar en un periodo de 30 días hábiles del mes de junio a sus empleados. Ellos tienen todo el mes de junio para hacer efectivo el pago, pero normalmente ya casi siempre para la primera quincena se ha cubierto la mayoría de empresas, están cubriendo este décimo cuarto mes de salario, pero nunca cabe la posibilidad que hayan algunas que no cumplan esto. De no hacerse, los trabajadores deberán de venir a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo, lo pueden hacer vía web también, a través de la página www.trabajo.gov.hn, inclusive puede ser una denuncia anónima y el Ministerio del Trabajo va a ir a hacer una inspección para que se le cumpla el derecho a los trabajadores. El titular de la Secretaría de Trabajo puntualizó que ellos harán las auditorías correspondientes para que se desarrolle en tiempo y forma el cumplimiento de este derecho salarial a todos los empleados. Importante recordarle a los abonados si desean aprovechar esta amnistía respecto a las deudas que tienen por el servicio de energía eléctrica, abocarse a las diferentes oficinas de energía Honduras para mayor información. Esto ha sido todo aquí en su sección Honduras en cifras, recuerde solo aquí por Televisión Nacional de Honduras.